Bueno, Pancho, para todo aquel incauto que no te conozca, ya hemos dicho que fundaste el grupo de motos en Alicante, ¿qué nos puedes contar de tu carrera, de tu extensa carrera policial? Bueno, bueno, la verdad, bueno, mi extensa carrera policial, pero sí que es verdad que yo prácticamente toda la vida he sido sota como yo, rey. Con esto te quiero decir, a ver, yo personalmente, yo entré muy joven en la policía, entré con 18 litros, fui el más joven que había en Avila, en Avila, en Avila entonces, y tu la suerte de que además de sacar un buen número de promoción, pues vine destino a Alicante y pues, como era el primero que venía destinado, pude elegir directamente al grupo de motos. Entonces, sí que es verdad que en aquella época el grupo de motos se llamaban M's, no se llamaban Rayos, el más joven me sacaba 30 años, o sea, las motos que había antiguamente no eran las que tal, pero bueno, yo realmente, después de pasar a las prácticas, mi primer servicio, por suerte, fueron las motos. A mí siempre me ha dado mucho la atención la seguridad de la gana, yo por ejemplo siempre no he querido saber lo que iba a pasar dentro de 10 minutos, sino simplemente resolver lo que iba a pasar dentro de 10 minutos, que es un poco lo que tiene la solución ahora, ¿no? Entrar en servicio y no sabes si vas a tener un día, ibas a hacer muchos detenidos, si vas a hacer pocos, no lo sabes. Y a mí eso pues me gusta. Nunca me ha dado la atención judicial. Pero sí que es cierto que yo, el motivo de entrar a la policía fue porque yo realmente quería ser geo. Yo quería entrar a geo, eso estaba clarísimo, pero eso no quita que, oye, que si no hubiera entrado no hubiera sido el tío más feliz del mundo en la policía. Porque sí que es verdad que por lo menos en las motos, en la ciudad de Ana, pues descubrí también en, o sea, que se puede saber en la policía súper bonita y súper completa no siendo geo. Pero bueno, sí que tuve la suerte también de enseguida nada más poder presentarme a geo entrar en geo. Cuando ya luego salí de geo, excepto la época en la que estuve en la UPR en el CHM, cuando llegué de su inspector, que bueno, que también había motos y escogíamos, pues prácticamente yo siempre he estado en las motos. Entonces, yo no he estado en judicial, no he estado en información, no he estado en otro grupo, la identifica, siempre he estado en seguridad de Ana o he estado en geo. Por lo tanto, mi vida siempre se ha tenido un poco a la vida operativa. En cuanto a geo se recibe, pues bueno, pues yo soy del curso del año 99 y sí que veré que bueno, me ha cambiado mucho la unidad, me ha cambiado mucho el geo, también me ha cambiado mucho la policía. Para mí y para mal hay muchos aspectos, pero bueno, desde mi vivencia, pues sí que hay muchas cosas que me han cambiado, pues bueno, pues aquí estoy para contar lo que veáis de lo que se pueda contar y sobre todo con la polémica que ha traído la serie, que está, mi punto de vista personal es que está muy bien hecha, lo bueno es que no sale nada que no tenga que salir, sale un 5% por decir algo de lo que es la unidad, pero se ve mucho los valores, los valores de la gente que está ahí, de lo que significa ser geo, yo creo que la serie en ese sentido veo la han dado ahí, a mí me gusta mucho la serie, me gusta.